Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal Durante la temporada de fiestas patrias, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Chimalhuacán realizará un operativo en plazas públicas, calles y avenidas de la localidad con el objetivo de brindar protección a la población y visitantes a los festejos alusivos. Hasta el 17 de septiembre, más de 400 efectivos brindarán seguridad en las seis regiones del municipio. Además, intensificarán la vigilancia en puntos de reunión masiva el día 15 durante los gritos de independencia en más de una decena de plazas públicas de la localidad, así como del tradicional desfile del 16 de septiembre. Como parte de los preparativos para el desfile patrio, elementos de la escolta, banda de guerra, agrupamientos especiales, así como personal de las diferentes áreas de la corporación, realizan diariamente ejercicios de orden cerrado con el objetivo de marchar con gallardía y orgullo durante la festividad. Cabe resaltar que durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, en las que participarán elementos de seguridad, no se descuidará la operatividad de la corporación, por el contrario, se intensificará la vigilancia en todo el territorio municipal. Policía de Chimalhuacán, trabajamos juntos contra la inseguridad.